¡Aleu! ¡Ay, ay, ay! Solo se necesita mujeres plata y ron Solo se necesita mujeres plata y ron Pa' gozar la vida sin preocupación Pa' gozar la vida sin preocupación Paso sabroso con mujeres plata y ron Que buen vacilón Paso sabroso con mujeres plata y ron Que buen vacilón como mujeres plata y ron La dios de Cap el sabor de cumbia en Argentina ¡Llévalo, llévalo! ¡Abran campo! ¡Aleu! 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 ¡Buma! Cuando estoy tomando grito en la parranda Cuando estoy tomando grito en la parranda Tranquilo mi hermano que tiene plata y ron Tranquilo mi hermano que tiene plata y ron Paso sabroso con mujeres plata y ron Que buen vacilón Paso sabroso con mujeres plata y ron Darío, dejar el sabor de cumbia en Argentina ¡Buma! 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 Gracias por ver el video.